Junto a la playa, junto al Monumento de la Luz, allí se encuentra el restaurante Barla Concha, qué maravilla poder estar allí. Bueno, pues allí están ellos durante todo el año, bueno, especialmente en esta fecha de verano, pasando calor y a la vez viendo cómo tanta gente se marcha a la playa a pasar un ratito agradable y dándose un chapuzón. Y ellos trabajando, pero bueno, es el deber. Hablamos con Dani Garrido de La Concha. Dani, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Debe de ser, es un poquito contradictoria la sensación que se siente, ¿no?, de tú estar tan cerca y no poder aprovechar el verano. La verdad que sí, que vemos la gente como se disfruta pasando para acá y bastante cantidad de gente en esta avenida de Jerez. La verdad que es un paso de los más, de los que más pasa gente aquí en Chiquión hacia la playa. Ajá. ¿Vosotros lleváis ya tela ahí? ¿En cuántos años lleváis, Dani? Pues este año hace 50 años, La Concha. 50 años, La Concha. Yo creo que, bueno, el bar más antiguo de la zona, sin duda alguna, claro. Sí, estábamos nosotros y el Balemán, que estaba justamente enfrente de la plazoleta de los ponis. Eso es. Bueno, 50 años y ahí al frente eso quiere decir mucho del buen hacer de esta familia, porque sois una familia. Sí, empezaron mis padres, mis tíos con mi abuelo, que vinieron de Jerez. Y yo llevo ya 25 años ya con el negocio. Y la verdad que es un contento y cada año intentando mejorar. Un año muy especial. Dani, vosotros cuando abrís de temporada ya de verano, ¿normalmente lo hacíais en la época de Semana Santa para adelante o cómo ibais? Sí, nosotros prácticamente lo vimos todo el año, lo que son viernes, sábado y domingo. Fines de semana, claro. Prácticamente, sí. Y más o menos sobre la Semana Santa o las motos de Jerez, pues ya empezamos a abrir todos los días. Hasta octubre, más o menos. Eso es, pues este año con lo que tenemos encima, supongo que habrá sido un contratiempo grande para vosotros. No sé si ese tiempo lo habéis aprovechado, Dani, para reformar algo del local, si teníais que reformar, o para modificar la carta, poner experiencias nuevas. Cuéntame. Bueno, pues yo, no sé, como prácticamente todos los negocios, hemos estado pendientes día a día del BOE, informándonos qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer. Y la verdad que hemos estado un poco perdidos al principio, no había ningún tipo de información, se solicita mi información a todo tipo de… y nadie nos decía nada. Hasta el punto de yo llamar precisamente al inspector de sanidad y decirle que quería una cita y que viniese aquí que me informase, porque es que la verdad que estamos bastante poco informados. Pero bueno, hemos cogido las medidas que según se está haciendo, porque se están haciendo medidas sobre el momento. Nosotros cuando abrimos vi que la barra era incontrolable, yo puse pegatinas en el suelo, pusimos de todo y no se podía controlar. Y hemos cogido y hemos decidido de poner unas mesitas altas y solo se sirven en la barra con las mesitas altas, para evitar la segunda fila, para evitar la cerveza y salirse a la terraza, a esperar y para evitar todas estas cositas, pues hemos tenido que tomar medidas extras, que no eran necesarias, pero hemos tenido que limitar la barra bastante. Pero tenemos que poner cada uno un poco de nuestra parte, porque por lo menos podemos trabajar. Claro, ¿cuándo abristeis vosotros, Dani? Juan, dito que pasamos a la segunda fase y empezaron a poderse trabajar las terrazas, empezamos con las terracitas, después pusimos las terracitas y el 30% del comedor, después el 50% y hasta que ahora nos deja un 80% de la terraza. Y eso es otra cosa que solicitamos, que tampoco nos informan si podemos coger un poquito más, porque nosotros con algunos centímetros más, podíamos incluso detener las 15 veladores, que es lo que nosotros solemos tener todas las temporadas. Pero ahora con el metro y medio estamos muy, muy, muy apretados. Y entonces, pues, y es otra cosa, en todos los ayuntamientos se baraja esa posibilidad y se le están ampliando las terracitas, pero todavía no hay nada cierto ni nada concreto que nos hayan dicho de poder pegar un pasito nada más. Sí, porque se hablaba del 100%, ¿no?, de la ocupación fuera del interior del local. Sí, Juan Carlos, pero el metro y medio es innegociable. Eso es, eso es. Y entonces el metro y medio es innegociable, pues la verdad que yo me he quedado con prácticamente la mitad de lo que era el aforo que tenía. Pues la verdad que sí, se reducí bastante. Es un contratiempo grande, porque además vosotros vivís muchísimo de la terraza en verano, evidentemente. Claro, la terraza, bueno, la terraza es lo que incluso se ha perdido menos, pero es el comedor y la verdad que se ha perdido bastante. El comedor, claro, en el interior también. Y la barra. Nosotros tenemos 16 metros de barra y nos hemos quedado con 7 mesitas altas. Fíjate. Bueno. Por eso va a contribuir e intentar de que esto nos… de controlarlo un poquito y que cada uno ponga un poquito de nuestra parte. Aparte, los L hidroalcohólicos, todo esto, pues todo eso sigue también funcionando. La limpieza cuando el cliente se marcha, esa activa… Eso es automático, ya eso lo estamos cogiendo en una costumbre ya y eso tiene que hacerte. Todos trabajamos con nuestras mascarillas desde que comenzamos, porque estamos completamente… Son las 6 veces que se tienen que limpiar los servicios diarios. Y todas las medidas que nos han pedido, incluso más, intentamos de más, porque el cliente, donde ve seguridad, donde va. Claro. Y están bastante pendientes, incluso a la hora de cobrar en el Radionota, en el TPV, pues quieren que le limpie el TPV, o sea que está muy conciencia la gente. Y yo, la verdad, que la tengo muchas ganas de venir. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves tú este verano? Que va a ser atípico, evidentemente, pero lo ves con optimismo de que se acerquen a veranear a Chipiona gente, bueno, de toda España, ¿no? Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos el turismo nacional, prácticamente, que casi todos tienen su segunda vivienda en propiedad. Y yo creo que vamos a tener un verano muy bueno, porque inclusive los hijos que salían por fuera o que tenían otras opciones, pues yo creo que este año incluso pueden venir, si el padre viene el mes de agosto, pues el hijo va a venir el mes de julio y cojo el piso. Y la previsión de los dos fines de semana estos que hemos pasado, la verdad es que la gente tiene muchas ganas de Chipiona y muchas ganas de disfrutar. Eso iba a comentarte, que la prueba de fuego ha llegado ya, bueno, más que el anterior fin de semana, este que hemos pasado, porque el anterior con el Poniente y demás, la verdad es que no se ha antojado mucho la playa. Pero sí que este fin de semana hemos tenido buen tiempo y ha sido una prueba de fuego. ¿Vosotros cómo lo habéis barajado? Pues muy bien, intentando de que se respeten también las medidas del tema de las mascarillas, inclusive cuando está sentado y se va al servicio, que se pongan sus mascarillas, intentamos de llamar la atención para el tema de que sea todo muy seguro. Y la verdad es que muy bien, la gente lo está aceptando, incluso yo le pregunto a las personas cómo está la playa, está controlada y la gente pues la verdad que dice que sí, que está muy bien, que se están controlando. Y que está, yo por los veraneantes que están viniendo los fines de semana, estoy muy contento. Vosotros que además, con tantos años ahí, tendréis familias y familias que son, bueno, unas amistades muy grandes, muy fuertes. De muchísimos años. Sí, amistades de muchos años. Y que ya casi con eso que cubrirlo, porque yo no sé si funcionáis por reserva o por... Sí, eso es lo que estamos queriendo, porque el problema de nosotros también es... Tenemos muchas demandas de mesa y ahora, pues la reducida a la mitad la foro. Claro. Pues lo que hacemos es, intentamos coger dos turnos para poder que no se nos acumulen las personas. Por ejemplo, reservamos antes un turno y después damos unos numeritos o algo para seguir trabajando. Y cuando se levanta alguna mesa y se recoge, se limpia, se desinfecta y otra, pues ahora las mesas que están ahí puestas, la verdad, que alrededor del bar. Y entonces es otro problema que tenemos. Entonces, pues estamos haciendo eso, de coger reserva y poner reserva al mediodía, llamo usted al teléfono para intentar de que no haya acumulación de personas alrededor del bar. Y como tenemos también bares a cada metro, pues la verdad que intentamos esa situación, hay gente que se lo toma mal, pero es lo que hay. Claro. El cliente que esté cómodo principalmente y que esté seguro, eso lo has dejado muy claro. Pero el trabajador, el trabajador, ¿cómo lo está aceptando? Porque es que el trabajar con mascarilla, y mira que vosotros estáis por lo menos ahí que la brisa del mar algo corre, pero debe ser bastante incómodo. Yo creo que esa es una de las principales incomodidades que tiene este trabajo, el tener que trabajar con mascarilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es bastante incómodo porque todavía no ha apretado el calor, cuando ha apretado el calor. Exactamente. Pero bueno, Carlos, yo quiero trabajar. Yo, si hay que poner esas medidas, lo que haga falta. Pero la esperanza que teníamos era de poder trabajar, porque antes se rumoreaba de la temporada de verano, incluso los comunicados del alcalde y tal, y estábamos asustados. Claro. Y si se puede trabajar, pues ya se puede trabajar, que hay que tener medidas, las medidas que las faltan para que el cliente esté seguro, nosotros también estemos seguros, ya estamos recibiendo familias de Albacete, de Madrid, de Extremadura, ya se está moviendo un poquito más amplio y la verdad, pues hay que tener más medidas y más… pero yo creo que la gente viene también concienciales. En el confinamiento hemos tenido que comprar y hemos tenido cintas en el suelo para esperar, hemos tenido… o sea, que yo creo que no va a ser tan difícil. Eso es principal, que ya el cliente sea el primero que ponga de su parte, tanto en un restaurante como en la playa, como caminando por Chipiona, como ya hemos hablado, la importancia de la mascarilla, mantenerla en la distancia y tampoco es algo que ya haya que insistir, porque ya se sabe. En cuanto al tema laboral, ¿vosotros habéis mantenido la plantilla o habéis tenido que reducir? Hemos reducido, de momento hemos reducido. Nosotros íbamos a tener 23 personas trabajando, 23 familias, ellos para mí son familia, son trabajadores, son amigos. Y la verdad que con pellizco en el estómago porque hay personas que no sé si voy a poder darle trabajo este año a toda la plantilla. Y la verdad que por esa parte me encuentro mal, porque ya te digo que son amigos. Pero bueno, se comprende, es comprensible. Y si en agosto o mitad de julio las cosas se ponen mejor, pues ojalá pudiéramos volver a tener los 23 personas trabajando. Hay que irle dando tiempo al tiempo también, porque el verano, este año es más atípico, pero también en años anteriores, que vosotros sabéis de verano, Tela, arrancar, arrancar, en realidad no arranca hasta el 15 de julio. Los restos son fines de semana, o sea que vamos a tener paciencia y vamos a ser optimistas, ¿no? Sí, yo soy optimista. Yo pienso incluso, al estar tres meses o dos meses en el confinamiento que hemos estado, ahora hay personas que han comenzado a trabajar y a lo mejor las vacaciones incluso las cogen en septiembre o en octubre. O sea que yo tengo esperanzas de que incluso podamos alargar un poquito más la temporada, sobre todo el sector turístico, solo después de Sevilla, una vez que termina la temporada de verano, pues muchos se vienen a pasar y septiembre se está convirtiendo en un mes muy bonito para veranear. Los días son más cortos, pero son los días preciosos. El tiempo inclusive está haciendo mejor tiempo en septiembre que en julio, sobre todo la primera quincena de julio del año pasado y estos años atrás ha hecho un poniente muy fuerte y septiembre se está comportando un mes muy bueno. Y después las fiestas nuestras, que también hace más bonita chipiona con los alumbrados y el tema de la velada de la Virgen de Regla. Oye, otra cosa, vosotros en el horario que tenéis estipulado estáis de mañana y de noche en el mismo horario de otros veranos o habéis cambiado? No, nosotros continuamos, yo continúo con el mismo horario, desde las doce y media empezamos de comer, hasta las cuatro y media y desde las ocho y media de la tarde o de la noche hasta las doce y media y seguimos con el mismo horario, respetando el mismo horario y eso. La verdad que los fines de semana que hemos abierto la gente ha respondido y yo estoy con mucha esperanza y muy contento, la verdad. Pues ese ánimo es el que queremos ver en los nuestros. Y por cierto también, para finalizar ya Dani, importante, si tenemos que acudir a los negocios de aquí, los propios chivioneros, tenemos que también tener en cuenta, lo hablamos con todos tus colegas, el consumir, el seguir consumiendo producto propio de la tierra, tanto del mar como del campo de Chiviona. Claro, por supuesto. Y yo creo que esto no son los negocios, incluso el arbañer pintó, todo tiene relación con el turismo nuestro y siempre eso apoya a las empresas de aquí de Chiviona, evidentemente. Pues ahí estaremos todos, unidos y saldremos de esta, seguro que sí, con un poquito que aportemos cada uno. Así que nada, seguir contando con nosotros, que aquí estamos para ello también, para daros ánimo, fuerza y para lo que haga falta. Así que estaremos por ahí dando una vueltecita. Amigo, muchas gracias. Muy bien, por aquí esperaremos. Que vaya todo bien el verano. Un abrazo. Gracias.